En el curso de Torrent, en tierras valencianas, nos recibe Gloria Taberner, que nos va a introducir en el aula íntegra. Y que trabajamos con menores de 14 a 16 años que tienen un fracaso escolar. Yo vengo de Senegal, Dakar, que es un país que está en el extremo oeste del continente africano, pequeño. ¿Cuántos millones de habitantes llevamos? 13 millones de habitantes. Y la superficie, unos 197 mil kilómetros cuadrados. El problema es que es una realidad. Que muchos países que tienen poderío económico, lo que hacen es, por muy poco dinero, compran tierras en África. Lo cultivan y lo que recogen, se lo llevan para sus países. Es muy fácil. África es rica, sí, sí, a mi derecha. Si no, a mi izquierda, neutrales en el medio. ¿Estamos? Sí. Pocos recursos, hay gente que no tiene para comer. Sí que es rica, tiene muchas tierras y hay minas y todo. Ahora, los del centro. Son ricos, pero les quitan las de esas no. En cultivación y eso, y en tierras sí que son ricos, pero la cosa de dinero y todo, y medicación y todo, no. El problema es que, para comer, hay. Hoy en el siglo XXI no tenía que existir ningún país, ya no digo solamente en África, en el mundo, que muriera de hambre. Porque hay tecnología que no puede permitir que eso no existiera. Incluso hay recursos, pero las políticas que llevan hacen que hay gente que se muera de hambre. Se supone que todo el mundo tiene el mismo derecho, ¿no? Nunca tienes que renegar de dónde has venido. El principio es de un respeto a la persona. Pero yo sé que ella cuando le dice, quizás sus amigos le van a decir, ah, tú eres de tal y pas cual. No. Tu pasado te va a seguir en todos los sitios. Y hay que orgullarse de su pasado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y, un, dos, tres. 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 las tradiciones y yo pienso que eso no ha de ser así, ya que todos deberíamos ser diferentes, tener ideas diferentes, porque si fuésemos iguales no habría el enriquecimiento de culturas. En Las Palmas de Gran Canaria nos dirigimos al Instituto El Rincón, en el que la interculturalidad está muy presente en sus aulas. Asistimos a una clase de salsa impartida por alumnos colombianos y también a un debate. Este centro se caracteriza por trabajar en la educación para el desarrollo. Va a exponer un aspecto de los problemas que se sienten los inmigrantes cuando llegan a Canarias y de la interculturalidad en general. Yo cuando llegué aquí, primero me juntaba con solo gente de mi país, después me empecé a juntar con marroquíes que saben hablar francés, o sea, con españoles no me juntaba porque no las entendía ni yo a ellos ni ellos a mí. También es verdad que el 80% son inmigrantes procedentes de países con un grado de desarrollo menor al de España. Yo cuando era nuevo aquí, casi todos los días, todas las tardes me peleaba. ¿Te pegabas? Me peleaba, porque yo era así. Yo venía de Senegal, de África, y mi costumbre era que si tú me miras mal o te pasas conmigo o algo, a lo mínimo me peleo contigo. O venía a jugar fútbol y te decían, tú no puedes aquí porque tú después te vas a pelear. Y es cuando fui poco a poco dejando esas costumbres, esas actitudes y todo eso. Cuando llegué, principalmente me ponía con gente marroquí, pero ¿por qué? En el colegio, ¿por qué? Porque no me entendía con los españoles, pero una vez que aprendí el idioma, yo ya tenía amigos españoles. Yo cuando vienen personas de fuera que no son de mi cultura ni de mi nacionalidad, yo lo primero que pienso es que yo también fui como ellos. Llegar aquí no sabía nada, no no conocía nada de eso, y yo me intereso de acercar lo más posible a ellos, intentar ayudarle. Por ejemplo, si un inmigrante llega a tu país y tienes un vecino que es inmigrante y llega y vive en el mismo edificio, tú puedes ir, por ejemplo, ir a preguntar, ir conociendo su cultura, intentar entenderlo, saber cuáles son sus pensamientos e intentar ponerse a su lugar. Vivimos todos en un mismo hogar que se llama el planeta Tierra, tenemos vecinos negros, blancos, amarillos, rosas, pero todos somos, venimos todos de la misma especie, o sea que nos hemos criado en habitaciones diferentes, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, pero somos seres humanos. En Jaén vamos a conocer el funcionamiento de un piso que acoge a jóvenes procedentes de otros países. Somos Isam, Hereda, y yo, y Jacob. Y tenéis una persona que os orienta. ¿Vosotros de dónde sois? Marruecos. Todos somos de Marruecos. Los tres de Marruecos. ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí a España? Yo he llegado debajo de un autobús. Yo he venido para buscar una vida mejor, ¿me entiendes? Para trabajar y buscar la vida. Cuando estaba en Marruecos no sabíamos cómo era España, si queríamos venir a España, y como en Marruecos cuando trabajas, hay trabajo pero pagas menos. Hemos venido a visitar a Jacoba y, a ver si lo digo bien, a Boubacar. ¿De dónde sois vosotros? ¿De dónde? Yo soy de Mali. ¿De Mali? Sí. ¿De Mali. ¿Y tú? Yo Gineá, Conacri. ¿De Gineá? Conacri. ¿Y cuánto tiempo lleváis en España? Tres semanas por ahí. Ahora. Dos años. ¿Dos años también? Yo voy a trabajar. A trabajar. Yo llegué aquí... Para que me salga la vida bien. No tengo cuatro. Un par de las parecidas. Y no me para buscar la vida. ¿También para buscar trabajo? Sí, para buscar trabajo. Y está difícil aquí en España, no es lo que esperabas. No. Estamos con Gina y con Laura. Laura es una de mis orientadoras de allí, junto con Lina. Y es la que más o menos me van buscando a práctica y eso, y me van orientando para mi futuro. Tienen la oportunidad de ser ellos mismos y de aprender a autogestionarse y aprender a llevar una vida normal. Son las personas de tu entorno, como hacer la compra, por ejemplo, llevar lo que es una casa, entre comillas. Y es complicado. Aunque sea a corto plazo, tener un futuro rentable para el día de hoy, con un buen trabajo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.